Adolfo, ¿sí? ¿Te acuerdas de mí? No. Pues yo de ti sí que me acuerdo, hijo de la gran puta. Pero bueno. Pero bueno, hostias. Cuando tenía 15 años me suspendiste un examen de física porque respondí con una fórmula y me dijiste que estaba loca por pensar así. ¿Eh? Que acaban de darle el premio Nobel de física a un tío que ha descubierto la misma puta fórmula que yo descubrí con 15 años. Así que ya estás yendo donde tengas que ir a decirles que esa puta fórmula la descubrí yo con 15 putos años. Pero yo no puedo hacer eso. Pero sí pudiste decirme que estaba loca y suspenderme todo el año, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que me supuso tu suspenso? Te lo voy a contar. Tu suspenso me supuso estar todo el verano encerrada en casa mientras mi novio se enrollaba con mi mejor amiga porque claro, como yo no podía salir de casa, así que todo eso hizo que me cabreara mucho más con el mundo y con mi vida y lo pagué con mis padres que los pobrecitos se separaron y ahora uno es alcohólico y la otra es una puta chiflada que solo piensa en beber vino y en follar. Como comprenderás, para una niña de 15 años que sus padres se separen a malas es un puto infierno emocional así que terminé cayendo en las drogas una temporada. También perdí a todos mis amigos porque cada vez que quedaba con ellos les robaba un poquito de dinero en vez de pedirles ayuda. ¿Te mola mi rollo? ¿No? Tenía muchos amigos pero cada vez que no miraban les robaba un poquito. También mis relaciones fueron una mierda porque eran bronca tras bronca y en algunos hasta nos pegábamos. La buena noticia es que he aprendido Muay Thai. ¿Quieres verlo? ¿Qué? No. Me han arrestado dos veces por conducir borracha, tres veces por pegarle tres palizas al mismo tío y dos veces por pegarle a la misma tía. Las tías aprendemos un poquito antes. Es una suerte. Sí. Tranquilo, pues suerte para ti estos tres últimos años he aprendido a mantener la calma. Total, que me pillaba bien pasarme por aquí porque vengo de cuidar a mis abuelos, que los pobres son los únicos que me han ayudado cuando estaba jodida porque me suspendiste un examen. Una puta fórmula que va a revolucionar el mundo del espacio-tiempo tal y como lo conocemos. Lo siento. ¿Qué? Que lo siento mucho. Entiendes que debería matarte aquí ahora mismo, ¿no? Lo entiendo, pero no, por favor. Te salvas porque llego tarde a Bershka. Soñé. Soñé. Gracias por ver el video.